En medio de esta belleza y de esta naturaleza dentro del complejo del National Park de los Smoky Mountains, ríos corren por todas las veredas y usted no ve nunca que el río se detiene. Y me pongo a pensar hoy en la palabra de Dios cuando dice que el que cree en él, el que cree en Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. Y así como este río corre, Jesús nos prometió que el río del Espíritu correría en nosotros, que no habría estancamiento en nuestra vida. Y esto quiere decir que esas aguas como usted las ve que van corriendo, así Dios traza un camino para sus hijos y tú no tienes por qué estar estancado en la vida. Si estás creyendo en Jesús y has aceptado a Cristo como tu Salvador, de tu interior correrán ríos de agua viva. Esos ríos que limpian, esos ríos que purifican y que nada los detiene. Eso es lo que Dios habló para nosotros. Si no has aceptado a Jesucristo en tu corazón, yo te invito a que lo hagas hoy para que ese estancamiento espiritual se rompa, para que esas cadenas se rompan y fluye el río de Dios dentro de ti, dentro de los tuyos y que hoy puedas experimentar esa limpieza maravillosa del río de Dios en nuestra vida.